Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a configurar las respuestas automáticas en tu correo Gmail, esto en realidad te puede servir muchísimo por ejemplo si tú te vas de vacaciones o no vas a tener acceso a internet durante un tiempo entonces puedes configurar una respuesta automática para informar de manera automática a las personas que te escriban que no puedes contestarles en ese momento miren cómo miren cómo configuramos esta respuesta automática vamos a ir vamos a abrir nuestro Gmail y en la parte derecha superior está la tuerca de configuración vamos a dar un clic acá en configuración y acá donde dice ajustes rápidos a cambiar en ajustes rápidos vamos a dar un clic donde dice ver todos los ajustes un clic acá y vamos a obtener miren estas opciones nos vamos a asegurar en estar acá en la etiqueta general ok acá debemos estar y después de eso vamos a bajar hasta el último bajen todo todo y acá miren vamos a encontrar en la última parte esta opción que dice respuesta automática nos dice envía una respuesta automática a los mensajes entrantes si es un contacto te envía varios mensajes si un contacto te envía envía varios mensajes esta respuesta se enviará una vez cada cuatro días como máximo bien y miren las la configuración en realidad es muy pero muy sencilla acá tenemos miren me dice primer día vamos a dar un clic acá acá el primer día es prácticamente cuando quieres que tu correo gmail empiece a responder de manera automática yo le voy a dejar 26 miren el día de ayer 26 de abril 2021 y miren si gustas puedes activar esta última opción que dice último día acá miren si lo activas entonces el último día va a ser o sea hasta cuando quieres que se envíen esos mensajes de manera automática o sea cuando quieres que termine este es el inicio y este es el fin yo le voy a dejar tal y como está miren hasta el 3 de mayo asunto le voy a poner por acá miren vamos a poner mensaje automático por ejemplo bien mensaje automático acá en el cuerpo del mensaje podríamos por ejemplo poner no se me miren por ahora me encuentro fuera del trabajo cuando de vacaciones sería tan amable de reenviar responder no se comunicarse o comunicarse comunicarse con el siguiente correo ok le ponen a que el correo no se gmail.com o el número de teléfono también podrían ponerle acá no y de esa manera el mensaje les va a llegar de una manera automática pero pero miren acá el último hay una opción esta opción que dice enviar respuestas sólo a mis contactos bien si tú activas esta opción solamente a las personas que le tengas agregado miren acá tu gmail como contacto es solamente esas personas les va a llegar un mensaje si no activas esta opción entonces todos los correos que te lleguen todos de cualquier persona van a recibir una respuesta automática no lo recomendable siempre es que esta opción esté activa ok enviar respuestas sólo a mis contactos cosa que puedes tú agregar a todos no sé las personas que trabajan contigo y de esa manera ya vas a saber a qué personas responderles de manera automática no miren no se olvide el mensaje automático y acá tenemos el cuerpo no yo le voy a dar guardar cambios bien le voy a dar guardar cambios y ya me trajo acá pero ahora para que vean miren para que vean voy a enviar un mensaje acá voy a poner el correo vamos a tener por acá y acá está vamos a poner miren hola luis que tal por ejemplo este es un mensaje de prueba le damos en enviar le damos en enviar miren acá acá nos tiene que llegar ya nos llegó el mensaje y ahora sí mire a casa el mensaje primerito y ahora si éste también ya acaba de recibir un nuevo mensaje miren acá está acá viene acá está miguel vela dice mensaje automático hola luis que tal acá está miren por ahora me encuentro fuera del trabajo ando de vacaciones sería tan amable de comunicarse con el siguiente número correo no y de esta manera recibimos un mensaje automático si tú ya no quieres que estos mensajes se envíen solos o sea de manera automática acá arriba miren acá arriba dice mensaje automático miren y se les va a poner de color amarillo porque hay una barrita amarilla arriba simplemente finalizar ahora le das un clic en finalizar ahora y con eso ya cerraste miren ya cerraste la configuración de mensajes automáticos no van a recibir esas personas los mensajes si tú quieres por ejemplo agregar si tú quieres agregar contactos para que solamente se envíen a esas personas puedes ir acá miren a la derecha a la derecha acá acá dice contactos un clic acá y miren le vas a dar nuevamente un clic acá acá donde dice abrir una pestaña nueva le das un clic le das un clic y miren acá vas a crear tu contacto ok vas a dar crear contacto y le das crear un contacto y acá pones el nombre de la persona y pones el correo no es necesario que pongas número de teléfono empresa nada de eso pones el correo luchito por ejemplo arroba gmail.com no y de esta manera luchito arroba gmail.com le das en guardar y ya vas a tener un nuevo contacto un nuevo nombre con su correo no y de esta manera cuando configures cuando configures acá miren al último vamos a bajar al último cuando configures cuando actives esta opción enviar respuestas solo mis contactos solamente esas personas que es agregado le van a llegar bien y eso sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este vídeo para ello responderte y así ayudarte no conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima y